Hola Juan José, muy buenas tardes. Qué gusto saludarte. Mira, el día de ayer se llevó a cabo una manifestación sobre la avenida Revolución, la principal vía de esta ciudad por parte de transportistas, quienes piden y exigen un alto a lo que ellos llamaron extorsiones de la policía Michoacán y la Cocotra. Los afectados dicen que les cobran mil quinientos por recibir protección de ellos, de la policía Michoacán y de Cocotra, para dejarlos trabajar y no molestarlos. Estos son sus testimonios. La extorsión de la policía Michoacán y de Cocotra. Nos están pidiendo cotas muy altas y hemos estado siendo extorsionados por cantidades de mil quinientos pesos por taxi, mil quinientos pesos por camioneta, citando a la gente en restaurantes, como fue en el Pulpo Loco. Me citaron a mí y a otras personas en el Pulpo Loco para decirnos, ¿sabes qué? Me vas a dar mil quinientos pesos mensuales si quieres trabajar y si quieres protección de la policía Michoacán, igual si quieres la protección de Cocotra. Si te bajamos algo es porque no vas a tener la protección de alguna de las dos instituciones. Sin embargo, también en este acuerdo se está pidiendo la renuncia del delegado de Cocotra, así como de los elementos que ya están bajo investigación. Ya presentamos una agenda de hechos humanos, estamos preparando la denuncia penal. Los transportistas no van a sentar una agenda de trabajo con el fiscal regional de Zatácuaro, que hoy sabemos que es el de la mesa de seguridad. Él es parte del problema también. No vamos a sentar una agenda de trabajo. El Frente trae abogados para hacer lo necesario. Desde el municipio de Zatácuaro, informa Magdaloso.